Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este lunes 5 de agosto de 2019. De inmediato le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en el territorio en las últimas horas. Acompáñeme. Después de varios días de fiesta en la jornada anterior, concluyó el Carnaval Bayamo 2019. Miles de personas se congregaron en las 15 áreas abiertas y las 7 cerradas disponibles a lo largo y ancho de la ciudad Monumento Nacional. Como ya es tradicional, cada año en esta ocasión no faltó la fraternal competencia entre bailarines de vecindades bayamesas. Me refiero a los llamados paseos de carrozas y comparsas, una auténtica muestra del mestizaje cultural cubano. De las famosas competencias resultaron los mejores rumberos Félix Carballo y Rocío Miniet. El estandarte mejor ejecutado lo llevó al cuerpo de baile de parranderos del Cristo, en tanto los guaracheros de San Juan llevaron a casa los máximos galardones en atreso, arreglos musicales, percusión, escenografía y mejor libro de dirección. La comparsa estudiantil mostró al mejor farolero Francisco Mando, mientras la jardinera del reparto Camilo Cienfuegos ganó en cuerda de metales, coreografía y diseño de vestuario. Las comparsas ganadores fueron la estudiantil, la jardinera y en el lugar cimero, guaracheros de San Juan. Cambiando de tema, les comento que en Medialuna se potencian las actividades recreativas y culturales en la presente etapa estival, con el fin de garantizar el sano esparcimiento de la población de ese costero territorio. Vamos a conocer más detalles a esta hora del mediodía a través del siguiente reporte. Hacia la comunidad se destina el grueso de las actividades y acciones del verano. Interacciones culturales y deportivas intencionan su trabajo en el contacto diario con los pobladores de cada barrio. Calidad y entrega calestrizan los espacios. En tanto, aciertos y dificultades señalan los medialuneros durante la etapa. Ha habido buena diversidad de ofertas relacionadas con el tema de la recreación. Considero que el punto débil que todavía tenemos está relacionado con la zona rural de nuestro territorio. Que hay que llegar con más ofertas. Hay que asegurarlo mejor, pero además hay que buscar diversidad y que la gente allí sienta que está en verano también. En este verano 2019 el himno se ha marcado un amplio plan de actividades dirigida al disfrute de toda la población, principalmente a los jóvenes y niños en todas las comunidades, mapas sociopolíticos, los barrios priorizados de nuestro municipio con actividades variadas, actividades deportivas, recreativas. Gran más por más nos convoca a mejorar nuestro trabajo que tiene por destinatario al pueblo. Humberto Arzuaga para este espacio. Y por último les comento que en la jornada anterior arribó a nuestra provincia el 50 contingentes de la brigada Venceremos. Unos 60 integrantes, entre ellos estadounidenses de unos 14 estados, llegaron ayer a la ciudad de Bayamo para cumplir un amplio programa de actividades, entre ellas visitas a lugares de relevante importancia histórica como el Parque Museo La de Majagua. Sobre este particular y otros que ocupan la agenda informativa de nuestra provincia de Granma, usted los podrá conocer en nuestra plataforma digital www.cnctv.icrt.cu. Ahí está en pantalla. También a las 6 con 15 minutos en nuestro noticiario en directo, usted conocerá más de lo que acontece en este territorio. Me despido, le deseo una excelente jornada, le estaré esperando mañana justo a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.